Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! Ingresó el coleador. Tranquen la puerta. Para que Fran López del Estado Zulia abra la puerta de Toril. El Toril se abrió. Las miradas convergen a la salida de Toro. El Toro abrió y se vino, se vino, se vino, se vino. Verde, 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 verde. Freddy, el carabal toborrego. Don Cheo, hacia el tapón de la manga Toro que debería caerse. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Va una, va una, va una. Excepcionales. Coleada para azul con el Toro. Azul, 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 azul. Wilson Llovera. Rapidito se le apartó. Tapón Rey pasó a miles. Y el Toro se volvió a caer. Verde con el Toro, verde con el Toro. Freddy Borrego. Don Cheo que quedó sembrado detrás del Toro para que Freddy Borrego bajara el gancho y lo recogiera. Freddy Borrego. En Don Cheo. Del grupo NSR. Vamos a ver, Borrego. De los míos, de los que no fallan, ya se apartó. El Toro debería caerse. Y sí, señor, el Toro se cayó. En cámara lenta lo tiene Rojo. Rojo con el Toro. Javier Moreno. En tanqueta, doble G con el Toro. Centro, ecuestre, alegría, doble G. Rojo con el Toro. Rojo con el Toro. Javier Moreno. Tanqueta GG. Van el Toro que está de largo a largo. Javier Moreno. El Toro se para. Van a seguir corriendo. Hace el tapón de la manga se lo llevó el hombre. Que monta la tanqueta. Javier Moreno ya se ha apartado. Y el Toro se volvió a caer. Ya tiene dueño. Ya tiene dueño. El Toro lo tiene azul. Wilson Llovera. Tapón Rey. De la productora con el Toro. El Toro lo tiene azul. Wilson Llovera. Tapón Rey. De la productora. O el Toro que se para. Otro buen Toro de puro lomo. Que viene hacia el centro de la manga. Vamos a ver Llovera. Este no falla. Dos minutos y el Toro se va. El día parto de Llovera. El Toro se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Y se cayó el Toro. Rojo con el Toro. Javier Moreno. Tanqueta. Doble G con el Toro. Centro, ecuestre, alegría con el Toro. Hay un radio pisado porque no se copia. El Toro se para. El Toro se para. Debería paerse. Con Alejandro Rodríguez. Javier Moreno. Tanqueta. Doble G. Con el Toro que mira a las talanqueras y no se para. El Toro lo tiene. Rojo. Rojo con el Toro. Agradecido con Don Carlos Colmenares. Con Miguel Ángel Flores, mi compadre. Con la invitación a la inauguración de la manga del rancho La Pradera. El Toro se quiere espanar. El Toro se para. Hay tiempo para una más. Un minuto y el Toro se va. Javier Moreno. El Toro prendió las turbinas. Allá se apartó Moreno y el Toro. El Toro quedó sentado. Azul con el Toro. Wilson Llovera. Tapón Rey. La productora. O el Toro que se viene. Caminandito hacia el centro de la manga. Wilson Llovera. Tapón Rey. O el Toro que se viene. Tapón Rey. 30 segundos. Y el Toro se va. Hacia el centro de la manga. Wilson Llovera. Hay tiempo para una más. Wilson Llovera. Hacia el tapón de la manga. Riendo el Toro. Tapón Rey. Hacia el tapón de la manga. Tiene ganas de apartarse. Ya se apartó. Y el Toro. Panado. Quedó amarillo con el Toro. Hay que estable eso. Amalfi. NFT. Hacia el tapón de la manga. Ya se apartó. Y el Toro. Sentado. Quedó azul con el Toro. Wilson Llovera. Tiempo vencido. Tiempo vencido.